Saludos, aquí Infogames para Metro Puerto Rico. Estamos aquí dialogando, Alberto López, el invito tirado, sobre qué juego nunca logramos terminar. ¿Qué no te pudiste terminar? Bueno, yo siempre he querido tratar de darle la cara a Mike Tyson, porque Mike Tyson, como un chavo de Nintendo 8B, ha sido mi nevesis de toda la vida. Incluso lo bajé en Virtual Console y nunca ha podido pasar. ¿Tú viste recientemente la pelea que yo tuve en un evento que no le gané al primero? No, estoy interesado. Barretto de Nintendo. Jamás pude borrar Barretto, imposible. Así que, escríbelo por aquí, denos, play, share, qué juego nunca logramos terminar. Comenta, comenta, ¿cuál juego tú quisieras terminar y nunca has podido? Porque ya sabes porque no sabes, ya sabes porque te trancaste, ya sabes porque eres malo. Cuéntame, escriba acá abajo. Chequeamos. Infogames.